Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Crypunk Bienvenidos a un nuevo video de Crypunk Hoy no nos vamos a enfrentar Hoy no nos vamos a enfrentar Hoy somos amigos Exacto, amigos Vamos a colaborar juntos Si En intentar que Nos vamos a comer 10 kilos de maruchan Mira como se ve en el video loco No son 10 kilos Pero son 10 bolsitas Oh bro, otra vez No se vio, no se vio Ya se va a ver la suscripción al No, no se vio, no se vio Aquí tenemos 10 botecitos de maruchan Y vamos a intentarlo comer Obviamente estos ya no pican Es más por el hecho de que Nos ganó la primera vez el reto Vamos a ver que no se pueda Bueno Ahí quedó gente dificultades técnicas Porque nos llamó la Virgen María Si nos dijo que nos caen bien Pero bueno Ya no me he perdido el video que era Ah sí, vamos a comer maruchan 10 botecitos Entre los dos No es una competencia No vamos a poder Es una amistad No vamos a poder Bajarle ni esto Más que nada porque la maruchan es tóxica y no No es tóxica pero No es muy saludable que digamos No la prohibieron en México un tiempo Es que nunca supe bien ese desmadre O sea sí pero no A ver también hay que recalcar que tiene el juguito entonces A ver No es tanto que Pues una sopa en la que el camarón se ve así La verdad que muy saludable no puede ser O sea hay que preguntarle a Depende no mujeres O sea eso no es pequeño Simplemente O sea a lo mejor no es tan grande como un camarón grande Pero también las cosas chiquitas con esfuerzo puede Y con buenos sentimientos Exacto Te puede querer y cuidar Si estás subiendo Darte otras cosas Hay que decir que tenemos como dos sabores aquí mezclados Si son dos el de habanero y el normal Ok Porque no había No había mucha variedad Para que sepa rico no Pero si Pero ahora si me va a ayudar el cry Esto no pica solo Pues no le gusta del todo no No soy muy fan de la marucha Lo que más me gusta es el caldo de hecho Pues échatelo tú tómale No se que traigo tenedor Pues ni modo rey Pero bueno antes de empezar que Like Que se suscriban Que dejen su like Suscripción Que compartan el video Y que nos digan que más retos Podemos hacer en los comentarios Exacto Los comentarios de los sugerencias de videos Y muy importante Merch disponible Badkarma.mx Worldwide Envíos internacionales A todos los países A todo el mundo Exacto Como Pitbull Exacto Te raparías como Pitbull No nunca en la vida espero Ok Solo si me quedo calvo Salud Pero esto quema mucho Espérate eh Esto es plástico ardiente Y nunca mejor dicho Porque la marucha no es plástico Mmm Sabe bien buena bro Mmm Ahora el tema Es acabarse 10 10 kilos 10 kilos 10 kilos Pero importante los kilos Oye está muy condimentada Ajá En cámara la veis muy blanca Porque en la vida real también se ve así muy clean Como si no tuviera sazón Pero tiene mucho sazón Tiene mucho sabor Es que es el caldito Claro ¿Ya te gustó? Sí, está bueno Está picocín por el habanero Menos mal ahora va a tener que Neta te pica Sí, trae el sabor del habanero No pica como tal Pero sabe mucho a limón Sí, eso sí Mmm Yo te ayudo comiéndome los camarones No bro ¿A qué saben? Según yo eso no sabe a camarón No, sabe a cangrejo Sabe a esos trocitos de cangrejo que vienen así como redondos y alargados Mmm, no sé cuál Palos de cangrejo ¿A surimi? Surimi A eso sabe, a surimi Es que yo no he probado surimi ¿Nunca? Y yo diario le quito a los camarones No me gusta ¿Vienes de abajo? Pues sí, comía maruchan bro Estaban a 3 pesos cuando ya era morrito ¿Y ahora? La verdad es que no sé Si fueron como 200 y algo pesitos Como 20 y tantos Dios ¿Qué? A ver, es que también ya la inflación está poderosa Pero está buena, ¿no? Está buena Que la gente diga en los comentarios cada cuánto comen maruchan Porque yo la verdad desde que he venido a México Solo he comido maruchan en vídeos ¿Neta? Te lo juro Nunca me ha dado por cenar así maruchan Pero es que en España tampoco lo hacía Es que yo Yo de niño esto era mi cena ¿Pero era cena premio o cena? No, cena normal O sea, era de que Era cena de que Le tengo que preparar algo rápido al niño Ah, ¿no era así de que te has portado bien hoy? Una maruchita así Viendo los dibujitos como premio Era casi todos los días Y diario era lo mismo maruchan Con un reciclado del power Del Gatorade con leche de chocolate adentro Pero había tantos tipos de maruchan en esa época o no? No, pero me acuerdo una que era de frijol con queso Y casi nadie se acuerda de esa Frijol con queso no suena muy apetecible No, pues no la probé La verdad Bro, te tengo que confesar algo ¿Qué? No No, no manches Es broma Ya, ya la veía venir, bro Es que lo peor es que estamos come y come No hemos parado de comer ¿Cuánto crees que le hemos bajado? 0% No llevamos ni una maruchan completa entre los dos, creo No, 100% sí ¿Tú crees? Sí Es que no tiene fondo esta mierda Ya vi Es como la piscina de Dos hombres one yard No, ese es otro, ¿no? Tu cara cuando hundió el tenedor y se estaba desapareciendo entre la maruchan loco literal Mira, no me jodas Es cierto, ya me estoy llenando y no se le baja Es que esto es trampa porque es una comida muy barata y hecha para que te llene rápido Pues sí, pero yo sí me como dos ¿Dos maruchas? Ajá ¿Y te quedas a gusto o con asco? A gusto De hecho, no sé cuántas llevaré, pero... Dos creo que ya Pero faltan ocho ¿Tú cuántas llevas, crees? ¿De qué? Maruchan ¿Completas? No lo sé, loco, ni una Ajá O sí, no, es que no lo sé, la verdad, no sé cuánto hay en una maruchan de normal Es que se ve mucho, pero ya recuerden casi todos caldo Pero deja de decir eso, madre, cómo... Es que este bro no sabe a... Mi Dios, loco O sea, sé que se ve impresionante, pero... Tranquilos, es una estafa, es todo agua Hijo, ¿tú también? Hijo, no, no, ya me acordé que le sacamos el caldo, no tiene nada de caldino Deja que se vea impresionante para la gente Mmm, mmm No, de hecho no trae nada de caldo, qué pedo Ay, le escupí adentro, no le agarres de aquí Le escupí adentro, dice yo así de primera vez O sea, que se me cae de... O sea, no le escupo, pero se me corta y se cae Ah, eso no hay pedo Ah, ok No, no, no Hay que bañarlo en un juguito o qué ¿Cuál si no tiene? El del... es que... ah De verdad, he caído en mi propia crítica ¿Te has dado cuenta, no? Sí, no puede ser, bro Soy un hipócrita, bro, ¿te das cuenta? Ya me llené Dios Ya estás llenado Ya estoy viendo a San Pedrito Que esto no se le... esto... vamos a estar en el hospital, loco ¿Esto se caga luego o no? Mmm ¿O tu cuerpo lo absorbe? No, sí sale ¿Pero sale en forma de fideo? No, esperemos que no ¿Será que dos maruchan? Podrán... digo dos... diez ¿Podrán contra dos sujetos humildes? No, di en serio que son diez paquetes de maruchan No son diez kilos No, diez paquetes Pero son diez paquetones Que en cada paquete viene un kilo Entonces, lógico Diez kilos Sí Dios mío Somos la ve... Mira de... ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Qué? Se ve el caldo No... Se ve el reflejo del neón Pensaba que tapabas eso Ah, sí, 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 sí Se ve el reflejo del neón Mira... Ya no se ve nada de reflejo Oh, shit, creo que están sudando los fideos Ah, eso debió ser Por eso... Abajo está apareciendo como liquidito Ajá Menos mal que tiramos el caldo Si no se hubiera overflowed esto Exacto, no Estaríamos inundados Qué inteligentes somos, ¿verdad? Échale rey porque... Estaba peligroso Me arriesgo a comerme... ¿Esto? No creo que sea un chicharo Étrale Es la verdura menos verdura y natural que he comido en mi vida Por eso está buena Es más, tiene como sabor a... A playbook Oye, ¿pero no hay camarones o qué? Yo quiero los camaroncitos Creo que viene uno por bolsa Aquí hay uno Ahí Échale A la mano Son camarones pero después de una dieta estricta, ¿eh? Su... La madre Son camarones fit Los ves de lado y se desaparecen los cabrones Es para que te quedes con ganas de más Ya no quiero más Hasta donde puedas, neta, hasta donde digas Güey, aún no puedo con sacrificio Yo estoy en eso de aún puedo sacrificarlo Es que esto sí es peligroso Sí, no lo intenten en casa, es como la WWE Esto sí te puede enfermar, yo creo Porque no está hecho para comerse así, loco No No, no está bien Yo creo que hasta los de la Maruchan Están viendo este vídeo así de Por favor, paren Paren Ya no lo hagan Te acuerdas que te dije el otro día Que me estaba hablando mi abuelita Ajá Ya me estaba volviendo a mandar whats ¿De nuevo? ¿Y qué te dice? Me pasan nudes Se confundió de número yo creo Era para mí Eso debió ser Me dijo pal caray y me las mandó Pero está bien, ¿eh? ¿Sí? Smash or pass Smash Contra yo una paradoja Yo sería mi propio abuelo, ¿no? No Abuelo es el que El que pone los huevos, ¿no? El que cría Como tú Yo puse los Cuando me dijo que su papá no era su papá Y le dije, bro Pero papá es el que El que cría Se puso sentimental el Y me dijo ahí de que, bro Pero... Si se la rifó Y yo... Y no, y si es Si es mi papá Es que le decía, ¿se parece un buen? No, luego no No, no, papá Le hice la misma ¿Ah, sí? Sí, y se pone Le digo, no, yo soy adoptado Y hace... Ay... Y le digo, ¿pero por qué te pones triste? Es bueno que me adoptaran Y me dice, sí, qué bueno que te adoptaron Verge Juega con el heart Luego ya me dio cosa decirle ¿Pero vio su foto o qué? ¿Cuál? De tu jefe No, lo dijo... Ah, solo fue el comentario así random Sí, lo dijo, fue random A la madre ¿Se escucha? Es que no sé si en los micrófonos se escuchó Gente... Creo que sí Se oyó algo bien raro adentro de este cuarto ¿No fue de fuera? No Es que aquí están las escaleras que dan al techo ¿Está subiendo la señora Mari? No creo Sería muy peligroso Pero ahora se escucha ¡A la verdad! ¿Qué ha sido eso? Si tiembla así de que así Se cayó Pero ellos también lo habrán escuchado Igual es culpa de esto ¿Estamos delirando? ¿Estamos delirando? ¿Será momento de parar? ¿Sabes que si había una comida que tenía un químico alucinógeno? Que si comías en gran medida ¿Cuál era? Que la gente lo dejen en los comentarios No, es porra imposible, eh De hecho yo me estoy sintiendo raro Se ha bajado en el beat Porque mira, el sudor está por aquí Sí Y ha bajado Sí ha bajado O sea, no se nota como tal Yo aún puedo ¿Sí? Yo no Yo aún puedo Es que yo si iba muy rápido El helado y las maruchas me rifo Lo picante no Sí, lo picante es que está peligroso Gente, es español Le hace a la luchita Pero Dios No, si tuviéramos 4 millones de views Pues me arruino el estómago Pero para un p*** de medio millón Y que me vengan 3 p*** a decir cosas Pues me va el p*** loco No me va a mutirar el cuerpo No me va a mutirar el cuerpo Lo siento, gente Es comer, no tirar besos ¿Qué pedo? ¿Para quién son? Ando coqueto No te quería decir para no incomodarte Me está agarrando gente por debajo de la mesa No, es cierto Diles que es broma Te exponí ¿No hay camarones? No, ya, mamá No, sí, aquí hay uno Mira, y hay la mitad de uno Aquí Yo soy máster, ¿no? Mamá A ver, eso te lo meto ¿Cómo? El tenedor De fork Volví a escupir Oh, shit Durante un momento me emocionó Dale, héroe ¡Bruce! ¡Bruce! ¡Dale, Bruce! ¡Sin miedo, Bruce! ¡Venga, Bruce! Esto es mío, loco Yo aquí controlo Yo de aquí soy p*** Venga, venga, Bruce Solo se tiene que... Necesito un... Dámelo tu tenedor Pero está babiao Ya estás metiendo toda la baba en la de este Mira, mira Ahí ya se ve Le bajaste un buen bro Claro, y más que le voy a bajar Oh, shit Lo está dando todo, flebes Lo está dando todo Pam, pam Como Rocky Balboa Eye of the Tiger Is the drill of the fight Venga, tu madre Me estoy quemando toda la boca Pero para redimirme De todos esos momentos Que los dejé abajo A los hijos de su... Madre Se está redimiendo la redención A la madre Lo peor es que a mí se me hace más fácil Lo del chile que esto Porque llena mucho Parece que no Pero llena un montón ¿Qué es eso? ¿Qué anuncias con esto? Una servilleta a la dama Ay, güey ¿Qué? Dijen que no iba a llorar, pero... Eso ha sido un momento muy difícil El apoyo está haciendo... Es que quema Está ardiendo, loco Pero sí entra, eh ¿Le he dado un bajón o no? Sí ¿Neta sí entra? Sí Me he comido en tres semanas para prepararme para este momento Sí, te creo No Ah, no, te creo Hay que comer, gente Nutrirse tres veces al día si puedes ¿De dónde te entra? Ya, no, sí, no, ya No se puede exigir nada, gente Mi cuerpo ha rechazado así en un instante Ha dicho, ya Ya, ¿cuántos de esos bocados faltan? Uno, dos, siete, un Diego, quince, veinte, como veinte de esos Veinte de esos y lo terminamos ¿Tú ya no puedes, en serio? No, no, no ¿Ni uno así como yo? No, me lleno muy fácil, no No, no puedo Uno como yo para la mini Para que nos agarre así la mini y los dos Dale Nini, te lo traes, escúpelo Eso No traes Escúpelo Ya está, ya tenemos miniatura Es todo muy lleno, chaval Foto para mi mamá de lo que estamos haciendo No, me, nos va a regañar Nos va a regañar Ay, Dios mío ¿Qué le vamos a decir? Tu heredito llenísimo Bueno, gente, pues otro reto que no cumplimos De hecho, no creo que hayamos cumplido nunca con un reto Pero está gracioso hacerlos Ahora, a tapar el caño con esto Eso sí no lo podemos donar Porque pues ya regresamos Y guajala, ¿no? Va directo al caño esto, eh Sin los tenedores, porque luego no hay Se pierden mágicamente ¿Sabéis lo que es el cemento, gente? Sí ¿Alguna vez has tragado cemento? No ¿Quieres saber cómo se siente comer cemento? Pero aún así entra rico Se me ha sentado como cemento ahora mismo Eso fue lo que me pasó, por eso ya no puedo comer ¡Guau! Estoy como lleno a un punto O sea, no de tal cual Es que me he metido algo a la boca y me da asco Porque estoy hasta aquí Ya No va Espera, necesito un segundo porque me estoy mareando, de verdad Sí, yo también me siento raro Pero no es por el exceso de comida, es porque real esto no está hecho para comerse así Sí, no, es para uno y ya Ya la va a llegar alguien y decir Yo me... Yo me come... Veinte cada noche Yo soy master Abre tu canal y haz el video y nos etiquetas Amigos, hasta que este video... Sí, ya, la verdad que... Se intentó... Fuera bromas, de diez le hemos bajado... ¿Cuánto? Cinco... La mitad La mitad sí creo, porque sí estaba hasta aquí La mitad le hemos metido... Sí, una cinco Cuatro o cinco Mira, pásale así el tenedor, ¿dónde está? O sea, literalmente... Es que todo es líquido como tal Ahora... Exacto, el caldo está súper a la luz Se puede ver como que hay caldo y eso O sea, le hemos bajado Sí, le bajamos bien Le hemos bajado La piscina de bolas ha sido saqueada, gente Pero... Lo dicho, si quieren que hagamos más retos Si quieren cualquier challenge Exacto Pero no, escríbanlo en los comments y denle like a los que les gustan Y que no sea mortífero Sí, no, nada de tomen ácido, ¿no? Sí, es que luego tomen cloro No mames Sí, no, ¿cuál cloro sabe mejor? Sí ¿No? Tipos de cloro Sí, no, gente, no Like, suscríbete Deja en los comentarios que ha sido lo más extremo que has hecho en tu vida Eh... Dice, ir a la biblioteca, sacar un libro y nunca regresarlo No hagan eso Ey, no, eh Por ahí no paso, ¿eh, crack? Por ahí no paso Por ahí no paso Qué gran meme Sí Compren merch Exacto Compartan los videos Gracias por el apoyo ¡Mua! Besaco Y arriba las águilas de la América Arriba mis chivas Arriba mis chivas Este, bro ¡Ah! 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 ¡Ah!